Hola amigos, espero que estén todos muy bien. Antes que nada agradecerles por suscribirse a mi canal, agradecerles por sus saludos y sus palabras de apoyo. Hoy día quería mostrarles y explicarles cuáles son las diferencias que existen entre un pichón de pepitero de collar, pica hueso, siete cuchillos, pica, que le llaman en distintas provincias, pepitero de collar es su verdadero nombre. Esta es una hembra, hija de rubí, es una hija de rubí con su hija, es una R1 de rubí. Pero vamos a poder observar muy bien en su fenotipo las diferencias que existen entre un macho y una hembra pichón. Esta hembra fue la última que nació, nació el 9 de enero del 2021, hoy estamos en mayo, en 2 de mayo. Esta cumpliendo 4 meses. Si, podemos observar, se puede observar perfectamente las cejas y el malar de un color beige, marrón clarito, un color T, digamos. La cabeza en un color gris sin marcar collar, sin marcar corbata, pero la diferencia es el color de la cabeza y de los cachetes, que son color gris. Todo su lomo gris, realmente tiene los colores crípticos de una hembra, y es una hebrita de 4 meses. Ahora les voy a mostrar una hembra que es hermana, pero que ya tiene un año y medio, después de la temporada pasada. Acá podemos observar a su hermana, que ya tiene un año y dos meses, un año, no, tiene que tener, tiene un año y 4 meses. Se nota que son muy parecidas, pero con los colores definidos, el pico que está veteado, las cejas y la garganta color beige, la cabeza gris, y sin marcar corbata. Esta es la característica de una hembra adulta. Son muy parecidas a la hembra pichona, con los colores definidos. Una vez más, les muestro a la pichona de 4 meses. Todas estas aves son de cría doméstica, por eso tienen su anillo correspondiente. Y esta es la característica de una hembra. A los 4 meses ya están totalmente definidos los pichones. Y ahora voy a mostrarles los pichones machos. La diferencia que tienen, y que en muy temprana edad, se puede notar bien la diferencia de un macho a una hembra. Bueno, acá podemos ver al pichón macho. Este es hermano de la hembra pichona que les mostré. Es hijo de Rubí, R1. Y él nació el 6 de diciembre. Tiene 5 meses. Fíjense, con 5 meses totalmente definido. La corbata definida. La cabeza y las mejillas negras. Las cejas y el malar. Bien blancos, bien definidos. Un color bien gris en el lomo. Así podemos observar perfectamente. Fíjense, marcando la corbata definida. Y es un pichón que tiene 5 meses. Los pichones a los 2 meses ya marcan la corbata. Ya tienen la cabeza negra, los cachetes negros, la corbata definida, el pico totalmente naranja como lo vemos. A los 2 meses se le empieza a pintar. Primero la parte de abajo. Y después se termina de pintar la parte de arriba. Pero observen un pichón. Con 5 meses. Nació el 6 de diciembre. Y lo pueden observar. Hoy es 2 de mayo. Totalmente definido. No hay... No hay manera de que a esta altura los pichones con 5 meses tengamos dudas si son machos o hembras. La diferencia es notoria. La cabeza... Cabeza más chica también. Las hembras tienen cabeza más grande. Cejas y la gargantita blanca. Marcando la corbata definida. La cabeza y los cachetes bien negros. Y el lomo bien negro. No hay manera. Los pichones a los 2 meses ya están marcando la corbata. Ahora les voy a mostrar a un... A un pichón adulto. Bueno, este es un pichón adulto. Tiene un mes... Un año y 4 meses. Es F2 de Rubí. Es nieto de Rubí. Es el resultado de 2 hijos de Rubí. Es un F2. Y fíjense... También... Está terminando de salir del reprume. Pero... Cabeza chica. Corbata definida. Cejas blancas. El lomo bien negro. No hay manera de... A esta altura los pichones están bien definidos. Acá está la hembrita. La pichoncita. Fíjense... Cabeza más grande. Es notorio. La garganta blanca. Sin definir corbata. Cabeza gris. Cachetes grises. Y el pico veteado. Podríamos decir. Sí, está hembrita. Es hija de Rubí. Me reúno hija de Rubí de esta temporada. Ella fue la última pichona. Nació el 6 de enero. Tiene 4 meses. Entonces... Fíjense... Ya totalmente definida. Y ahora te voy a mostrar a la madre. Esta es la madre de estos pichones. Más allá de que... Podemos observar... Que tiene el pico naranja. Que está marcando corbata. Pero bueno... Es a través de la mutación de Rubí. Por eso ha salido de esta manera. Ella es una F1. Es de Rubí. Con una hembra ancestral. Y ella es la madre de los pichones que le muestro. Más allá de que tenga el pico naranja. Y esté marcando la corbata. Podemos observar... Primero que la cabeza es gris. Sí. Que no es cabeza negra como los machos. Tiene cejas blancas. Pero... Es una hembra que es... Salida de lo normal. Sí. Pero podemos identificar que es hembra. Porque... Tiene... La cabeza gris. Los cachetes grises. Podemos ver hembras adultas. Que marcan un poco de corbata. Pero... Es notoria la diferencia a un macho. El macho va a marcar una corbata bien amplia. Por más que por ahí hay machos que son desgollados. Pero... En esto tenemos que tener en cuenta que es hija de rubí y que al ser una mutación, sus hijos en el fenotipo nos pueden mostrar variaciones. Espero que este video les sirva, que les guste. Les mando un gran abrazo. preliminary... ¿Verdón? ¿Verdón? Gracias.